Luego del receso invernal, retoma su actividad el jardín Los Valijitas. Con esta propuesta, no te quedes afuera. Seguir trabajando, seguir inculcando valores, es por eso que nosotros seguimos inscribiendo y donde cabe destacar de que nosotros no cobramos inscripción, sino que el niño ya va a estar inscrito a partir del abono de la cuota del mes. O sea que aprovechar el regreso de las vacaciones de invierno y venir acá. Por supuesto, a seguir socializando, seguir aprendiendo a partir del juego, que es nuestra primordial estrategia para que los niños vayan aprendiendo todos los contenidos. ¿Salitas de cuántos años, señor? Por el momento, Salita de 3 y de 4 años, pero para que tengan ya en cuenta, en agosto abrimos la inscripción 2015, ya también con Salita de 5 años. ¿Qué proponen ustedes cuando viene un chico acá, traspasa las puertas que le ofrecen? Ofrecemos un ambiente muy acogedor, brindando mucha seguridad a los niños y también a los papis. Para los papis, seguridad económica, ya que no aumentamos la cuota del mes a lo largo de todo este ciclo lectivo y también, por ejemplo, facilidad en el estacionamiento en cualquier horario.